Suman 24 las personas que hasta el momento han sido requeridas por la Procuraduría de Justicia de Michoacán para rendir su declaración con relación al asesinato del candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Enrique Hernández Salcedo. A través de la cuenta de Twitter de la Procuraduría de Justicia del Estado, se informó que 23 de estas personas son servidores públicos municipales. Hasta el momento, la dependencia no ha descartado ninguna línea de investigación como móvil de este crimen que encendió los focos rojos en el proceso electoral que vive el Estado. Para Quasar TV, Sandra Saenz.